Hola, soy Gloria Bazán, profesional de la Intendencia Nacional de Estrategia y Riego de SUNAT. Bueno, considero que es útil porque es una gran herramienta que nos va a ayudar a hacer la toma de decisiones. Tanto que en SUNAT trabajamos con una gran cantidad de datos y esto va a facilitarnos bastante en la elaboración de cuadros, estadísticas y el día a día que siempre nos piden información y se tienen que tomar una evaluación, tomar una decisión sobre cómo está yendo el comportamiento de diferentes indicadores tributarios. Hola, mi nombre es Raúl Patricio Cortés, trabajo en SUNAT en el área de estrategias y considero que Power BI es importante porque es una herramienta que nos está dando una forma distinta de ver las cosas. Mientras antes, digamos, primaba mucho el tema de la experiencia de las personas, las decisiones, digamos, se tomaban en base a ello. Hoy ya tenemos la información y esta herramienta lo que permite es procesarla y mirarla, de tal manera que nos está ayudando a tomar mejores decisiones. Mi nombre es Cristian Valgarejo, especialista en modelos analíticos dentro de SUNAT. Bueno, se puede decir que Power BI nos ha ayudado bastante a la organización porque nos permite construir gráficos que son más entendibles para los gerentes o directivos. Es muy amigable tanto en la construcción como en la lectura y sobre todo en la lectura que permite a los gerentes directivos tomar mejores decisiones a nivel nacional. Mi nombre es Yamato Ríos Mendoza, tengo el cargo de especialista en modelos analíticos en SUNAT. Bueno, considero que Power BI es muy útil en las organizaciones porque plasma dos horizontes. Una, a nivel de usuario, que son, digamos, son los usuarios que no tienen mucha experiencia en el tema de tecnología de información informática. Y por el otro lado tenemos a los expertos en TI. Ahora, los usuarios que no son tan expertos, digamos que tienen mucha facilidad porque la herramienta es muy intuitiva para realizar reportes y hacer análisis exploratorios con los datos. Estos que le permiten tomar decisiones día a día sin necesidad del área, digamos, informática, de un especialista en informática. Lo cual facilita mucho, digamos, la interacción en este mundo. Ahora, por el lado de, en este caso, de los que conocen un poco más el tema informático, vamos viendo que la herramienta ayuda mucho porque en el camino se puede hacer lo que es análisis de datos, mejoras de la calidad de la información, que es un problema muy, muy, muy común en toda organización y más si es una organización grande. Además, que nos permite interactuar o enlazar con diversas herramientas, diversas bases de datos como Oracle, SQL mismo que es propio de Microsoft. Podemos enlazarlo con Hive, Spark y otras herramientas que, digamos, están siendo tendencia en el mercado. Todo esto en conjunto le da un valor agregado a Power BI porque nos ayuda y nos facilita la vida con respecto al mundo de análisis de datos. Hola, buenos días. Mi nombre es Mirta Méndez. Soy de la Oficina de Control de Gestión de Información de la SUNAT. Mi experiencia con la herramienta Power BI es muy interesante porque esta herramienta te permite tener la información organizada, mapeada, ¿no? A nivel estratégico para que puedas tomar buenas decisiones. Y, bueno, lo recomiendo porque es una herramienta muy interesante, ¿no? Hola, soy Leslie Vázquez. Trabajo en SUNAT, en la gerencia de proyectos. Bueno, para mí la herramienta de Power BI es útil. Veo una parte de contrataciones y recursos humanos y manejamos mucha información. Y eso nos permite hacer los reportes, indicadores, estadísticas del avance que está, digamos, durante los trimestres o las cantidades personales que ingresa. Entonces, me permite comunicar, digamos, a la alta dirección o a la gerencia, el avance del trabajo en equipo y también identificar cuáles son, digamos, algunas incidencias que podamos encontrar y corregirlas en su momento. Soy Mario Kut. Trabajo en el área de procesos en SUNAT. Y para mí Power BI me ayudaría mucho en la parte de cómo yo presento indicadores de procesos. Cómo yo veo el desempeño no solamente a nivel operativo, sino también a nivel de ejecución de proyectos. También a nivel de encontrar brechas en los mismos procesos. Y esta herramienta me parece muy útil porque es fácil de usar y también me permite generar reportes en tiempo real que puedo presentar en algún momento. Es muy flexible. Y a pesar de que he comenzado, recién a explorarla, ya es posible que usarla en mi día a día. Hola, bueno, mi nombre es Miguel de Isimegor Ramírez. Yo soy líder de servicios digitales en SUNAT. Bueno, yo estoy usando Power BI y veo que es una herramienta súper fácil, súper intuitiva, sencilla, que me ayuda a hacer gráficos muy rápidamente, presentar un reporte. Ya no tengo que utilizar varias herramientas. Por ejemplo, antes utilizaba el Excel, hacía un gráfico, luego hacía un PowerPoint y colocaba. Ahora no, ya tengo toda una sola herramienta y puedo hacer los filtros. Para mí Power BI es una herramienta que tiene todo para presentar un informe a mis jefes.